Ha sido mi juramento, tenerte en este momento Sentir de cerca tu aroma, tenerte aquí De todas las cosas bellas, tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías, me hacen feliz Has sido mi juramento, que no escapes de mis sueños No quiero dejarte y nunca te quiero aquí Voy a gritarle a los vientos, que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso que conocí Si ha sido tu juramento, que yo entre tus sentimientos Solo debiste decirlo y no callar Sentir lo mismo que sientes, ha sido mi gran tormento Creer que no me querías, me hacía llorar Yo he sido tu juramento, que ha sido siempre mi anhelo ¿Por qué perder más el tiempo para vivir? Hagamos que este momento, aleje nuestros tormentos Hagamos que nuestro sueño sea real Soy tan feliz Soy tan feliz Solo de tenerte cerca mi corazón Soy tan feliz Llena de caricias tuyas quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Ha sido mi juramento Que no escape de mi sueño No quiero dejarte Nunca te quiero aquí Voy a gritarle a los vientos Voy a gritarle a los vientos Que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso que conocí Si ha sido tu juramento Que yo entre tus sentimientos Solo debiste decirle a los vientos Solo debiste decirlo y no callar Sentir lo mismo que sientes Ha sido mi gran tormento Creer que no me querías Me hacía llorar Llena de caricias tuyas Quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad No hay gracias al juramento No hay gracias al juramento Gracias.